Hola amigos, buenas noches. Soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y hoy, domingo, 13 de enero, quisiera frente a ti hacer un ejercicio que es típico de cualquier organización eficiente, avanzada y que busca la excelencia. La dinámica se llama evaluación del desempeño. Seguramente, si tú has sido empleado de alguna organización, empresa, industria, cualquier institución que busque tener resultados, te habrás topado con el término evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es un proceso que sigue un jefe con sus colaboradores para ver que se cumplan las metas para las cuales se contrata una persona. Algo que los mexicanos hemos dejado muy atrás es saber hacer evaluaciones de desempeño de nuestros servidores públicos. Son eventos aislados que a veces hacemos, críticas, quejas, pero un proceso real de evaluación de desempeño o rendición de cuentas es la dinámica que recomendamos en todo el país para atacar a todos los servidores públicos. Y con eso me refiero, la palabra de la mejor ataque suena muy fuerte, pero es evaluar al mandatario estatal, a los alcaldes, a los diputados, a los regidores. Cualquier persona que viva de tu dinero que tú le pagas debe ser sujeta a una evaluación de desempeño. En estos momentos, este domingo, enero 13, han transcurrido ya 150 días de que el partido llamado Esperanza de México Morena tomó la mayoría de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Asimismo, el caso de Andrés López, como mandatario nacional, pues ya podríamos decir que lleva un periodo de 100 días de que empezó la transición de que empezó a recibir dinero de los mexicanos. Probablemente tú me digas que fue el primero de diciembre, o sea, aproximadamente hace 45 días, pero la verdad es que tú lo sabes desde las consultas públicas, las decisiones que se tomaron, el elemento Andrés López como empleado de los mexicanos empezó a operar realmente mucho antes, desde el momento que recibe dinero para la transición y que tenía ya un equipo armado. Bien, con el respeto que nos merecen, vamos a hacer este ejercicio cívico y una evaluación de desempeño debe empezar por los mandatos que recibe el empleado del pueblo de México. Los mandatos significan las metas, lo que el pueblo de México, quien paga, basados en el artículo 39 constitucional, debe de sujetar al servidor público a que le sirva. Al funcionario, a que le funcione. Y esa es la naturaleza y la esencia del Congreso Nacional Ciudadano. Ir más allá de la protesta, de la queja, al tema de exigir, fiscalizar, vigilar y, como decimos, al ojo del amo engorda el caballo. Me da mucho gusto recibir hoy a Andrés López. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerte aquí y, bueno, creo que tú has hecho ejercicios todos los días de presentarte en una rueda de prensa para dar tus puntos de vista, pero en este momento, con todo respeto, pues yo voy a sujetarte a una evaluación de desempeño. Representando la voz de muchos mexicanos, pues vamos a ver cómo has cumplido con las metas que te mandatamos, que en el momento en que tú levantas la mano y juras cumplir y hacer cumplir, pues los mexicanos tienen un interés en que cumplas, en que no seas una colondrina que no hace verano, en que no te conviertas en otro Vicente Fox, en otro Felipe Calderón, en otro Enrique Peña Nieto, que por cierto, estos tres deberían de estar en la cárcel y a mí me da la impresión de que empiezas mal perdonándolos. Entonces, Andrés, vamos a entrar en materia. ¿Cómo te sientes? Está un poco frío aquí en Monterrey, pero nos da mucho gusto recibirte. Estamos muy contentos de hablar con ustedes y, bueno... Bueno, vamos a entrar en materia, si te parece, Andrés López. Mira, lo primero fue tu promesa, fue tu promesa de quitar el impuesto hoy llamado Primor. No te lo digo en plan irrestado, respetuoso, pero la verdad es que sabemos que el impuesto a la gasolina y al diésel era un impuesto que le suma ocho pesos a cada litro de gasolina y que hubo una promesa muy clara de parte tuya, además de dar para atrás a la reforma energética. ¿Cómo vas con eso? ¿Por qué no has quitado el impuesto? Bueno, no esperábamos que nos dejaran el país quebrado. Bueno, pero eso, ¿cómo no lo sabías en 18 años de campaña? Independientemente de eso, tú tienes que cumplir el resultado y resulta que hoy a los mexicanos nos entregas un desabasto de gasolina. Propio del programa que en algún momento usó Hugo Chávez. Ya sabíamos de la alta... No, no, no. No, no, no. Es que, permíteme, ¿verdad? Mira, ahorita lo importante es los resultados. A mí que tú nos platiques todos los días, acuérdate que nosotros no pagamos por esfuerzo, no pagamos porque te levantes temprano, pagamos por resultados. Y hoy hay millones de mexicanos haciendo fila con un bidón o con bolsitas para poder obtener gasolina. Estamos en proceso de eliminar la corrupción y el robo de gasolina, Silberto. Por eso, por eso, Andrés. Pero la verdad es muy claro. Yo te quiero pagar por resultados. Y los resultados son que tú sabes que si bien el diagnóstico de esta enfermedad de corrupción que tenía México, en el que coincidimos totalmente, sabíamos que Pemex es una bola de ratas. Sabíamos que completamente los funcionarios de Pemex son una guarida de gente que estaba saqueando a los mexicanos, pues tan es así que pagamos al doble la gasolina de Pemex. La misma gasolina de Pemex que se pagan en Houston, en McAllen, a 11, 10 pesos, 9 pesos incluso. Ya, ya vamos a hacer refinería. Por eso, pero no, ese no fue el asunto. El asunto no está en el costo de la gasolina, Andrés. El asunto es cómo es posible que le vendas a los tejanos a 9 pesos la gasolina y aquí no la vendas a 19. Pero vamos al punto, vamos al punto, Andrés, si me permite, porque esto es muy importante que tú como empleado nos des una explicación de que si bien el diagnóstico de la enfermedad está muy bien hecho, parece que usaste un curandero de la madre tierra para cerrar los ductos cuando cualquier compañía inteligente no cierra sus puertas para resolver el problema de corrupción. O tú has visto alguna empresa que cierre, ¿eh? Cierra la empresa, cierra el restaurante porque hay ratas. No, no, no. Actúas con inteligencia. Teníamos que actuar de tajos, directos y cerrar todos los ductos. ¿Sabes cuánto te tardas en sacar a las 50 agentes corruptas de Pemex? Las haces de una noche a la mañana. Pero debiste haber ido con las ratas. No poner a parir a todos los pobres mexicanos. Que en muchos estados de la república, hoy, amigo, no me dejarás mentir, parece que nos están haciendo una cortina de humo, un engaño, porque no hay cosa más barata. No, 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 no. Es que no hay cosa. No, sí. No, 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 no. Las cosas es esta, Andrés. Tú estás resolviendo con un curandero de la madre tierra el asunto de los poliductos. Cuando debiste haberte ido directo a la torre de Pemex, cambiar los monitores donde está ahí la corrupción, en los funcionarios, y hasta este momento te digo cuánta gente tienes en la casa. No hay pruebas, Gilberto. No hay pruebas. No, sí. Lo acabas de decir. Acabas de decir que Romero de Champs, no hay pruebas. No, no hay. Y entonces, ¿cómo te atrevías tú a estar hablando durante 18 años de la corrupción en Pemex y nunca denunciaste a nadie? No. No denunciaste a nadie. No era mi posición y mi deber el estar denunciando gente. No, no, no. Sí es. Sí es. Porque tú te vuelves cómplice a la hora que conocías el problema, que hablabas de él en todos los rincones de México. Pero bueno, el asunto es que yo te quiero poner tres de calificación porque te voy a decir lo siguiente, Andrés. Entonces, escogiste un ingeniero agrónomo para director de Pemex. Tú sabes que Che, British Petroleum, las principales compañías, Amoco, etcétera, todos los grandes, grandes consorcios. ¿Qué es eso, Gilberto? Espérame, te voy a decir lo siguiente, Andrés. No me gusta cómo escogiste a tu gente para el equipo de trabajo. Como tu patrón, como tu jefe, no es posible que la persona que tú escogiste para director de Pemex, ni siquiera haya tenido años en la industria petrolera. Bueno, pero pues sabe de fertilizantes y esas cosas. Pero no te digamos eso, Andrés, entiéndeme lo que te digo, y se lo has dicho en todas las ruedas de prensa. Tienes un ingeniero agrónomo cuando Che tiene una persona con 35 años de experiencia en la industria petrolera y que estuvo dentro de Che, lo mismo podríamos hablar de British Petroleum. Cualquier industria petrolera que se digne en ser respetado por el mundo petrolero sabe que las gentes que las dirigen son gentes con más de 30 años de experiencia. Tú seleccionaste mal, Andrés, y lo ves muy claro en haber aplicado estos remedios caseros contra un problema tan complejo, tan sofisticado como ya nos lo había dicho Ana Lidia Pérez, en una investigación profunda de cómo era el robo en Pemex, que ya conocemos, mientras ahora resulta que tú parece que estás firmando un pacto con Romero de Chavos. No, 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 no. ¿No qué? Se van a arreglar las cosas. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Los mexicanos quieren saber para cuándo, porque esta escasez de ver filas como en Venezuela no se había visto en la historia de México. Independientemente de que tengas ahorita el engaño del huachicol, sabemos que existe y desde hace muchos años, pero no estás aplicando el remedio correcto. Y te voy a decir lo siguiente. Acabas de mandar el día, hace dos días, Alberto Velázquez, director de finanzas de Pemex a Nueva York. ¿Sabes qué hizo el ridículo? La deuda de Pemex aumentó medio por ciento y todos los bancos que apoyan de alguna forma crediticiamente a Pemex subieron medio punto la deuda al ver que los dejó a todos totalmente sorprendidos de la falta de conocimiento de la industria, de la falta de conocimientos financieros y con un plan que no tenía pie ni cabeza. Y ahora resulta que tú dices que el New York Times y el Wall Street Journal no son serios. No son serios. Sí, sí, igual que ocurrió cuando te hablaron de que en tu primer mes de trabajo tienes sesenta y cinco por ciento más de ejecuciones. Tú mismo utilizabas la información del periódico Reforma y ahora dices que están vendidos. No sé, Gilberto, ¿de dónde sacan esa información? De la realidad, de la realidad, Andrés, lo que pasa es que tú para... Es un complot, Gilberto, es un complot, hay que entenderlo. Bueno, vamos al punto importante. Hoy tenemos un desabasto estilo Venezuela y aquí quiero que me lo resuelvas ya. Y tienes que mañana, mañana lunes, 14 de enero, debes de decirle a la gente para cuándo está resuelto. Porque eso de que en unos días más... Oye, ¿de cuándo acá? Tú has visto que yo... Yo les pido paciencia. No, 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 es que no se trata de paciencia. En ninguna empresa vamos a tener paciencia. En ninguna organización te aceptan que les diga... Imagínate que un plomero te dijera que el trabajo lo va a terminar. A ver, ¿cuándo? No, tienes que decirnos para cuándo. Y mañana, si con todo tu equipo de trabajo no eres capaz de decir para cuándo está resuelto este problema. Eres un... Verdaderamente, te empezamos a calificar de reprobado. Vamos al segundo punto. Vamos al segundo punto. Nada más te quiero decir que no nos gusta porque esta película ya la vimos en Venezuela. Ya la vimos en la escasea del producto. Y hoy, la pobre gente que vive y nos sales con un ahorro del huachicoleo. No, ¿cuál ahorro? ¿Cuánto han perdido los mexicanos haciendo colas interminables? Pagando algunos casos el mercado negro a 45 pesos el litro de gasolina. Y ahora como que a la gente quieres que se le olvide que tú habías quedado en que la gasolina ya debería estar en 11 pesos. Ahorita, simplemente quitando el impuesto. Va a bajar la gasolina. Me canso, ganso. Sí, pero esas trases no me sirven a mí para nada. Como mandante constitucional lo que queremos son resultados. Vamos al segundo paso. Mira, nos preocupa muchísimo que esta cortina de humo que se creó con los huachicoleros, porque eso es lo que consideramos, o sea, no era necesario cerrar la cocina para sacar las ratas, nos lleva a un segundo punto. Hoy, en el escenario mundial, tú estás aceptando. Aquí lo tengo. Si me permites. Adelante. En tu toma de posesión, hablaste de un demonio, como tú le llamarías, al periodo neoliberal. Que no sabemos ni qué es. Y yo creo que tú tampoco lo podrías explicar. Pero bueno, vamos a los datos. A los datos fríos es que tú hablabas de que no hemos podido crecer el país más de 2.5. Y que el modelo económico que México seleccionó. Pero tú mismo, aquí en tu presupuesto, aquí está el presupuesto 2019. Dices que de aquí al 2024 no vamos a crecer más del 2%. Es muy complicado. No, no, no. Es que no me interesa lo complicado. No me interesa un país quebrado. Si todo eso es complicado. Nada más que si tú verdaderamente conocieras de economía, materia que reprobaste en tu carrera, sabrías que prometerle a los mexicanos un crecimiento del 2% nos va a llevar a un estallido social. No puedes sostener el país con el 2%. Te voy a pedir, Andrés, con mucho respeto, que te pongas las pilas y contratas verdadera gente que sepa del tema económico. Tú no puedes estar manejando el país con 2% de crecimiento. Y si tú mismo satanizabas los 12% que tuvo Calderón y que tuvo Peña Nieto, pues yo no veo absolutamente ninguna diferencia. Vamos en buen camino. El gabinete está bien conformado y les tengo toda la confianza. Por cierto, nunca nos has contestado quién. Una frase que tú utilizas mucho, porque tienes ciertas frases que utilizas, hablas mucho del PRIAN RD o del PRIAN. ¿Quién de tu gabinete y de la gente que está en Morena no viene del PRIAN RD? Una persona, diga. La mafia del poder. No, por eso está metida contigo ahora. Esteban Moctezuma Barragal, Miguel Torruco, Tatiana Clutier, es el PRIAN. No, 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 mira. Sergio Mayer. Sergio Mayer. Sergio Mayer viene de Televisa. Y tú lo sabes bien que es un soldado del PRI como lo dijo el mismo Emilio Azcárraga. Por favor, el mismo Sergio Mayer, que es verdaderamente un ridículo, que hicieron a nombrarlo diputado para la Comisión de la Cultura. En fin. Bueno, pero ese no es el tema. No quiero que me desvíes como empleado que tenemos. Crecimiento de México 2%. No puedo aceptar que le estés diciendo a la gente, a nosotros, los mexicanos, que no iba a haber deuda cuando aquí, si me permites, aquí dice 580 mil millones de pesos más de deuda neta para el domicilio. Pues es complicado. No, no, pero es... Se las conoce desde fuera y luego ya está dentro. Yo no quiero excusas, quiero resultados. Yo no quiero excusas. Explicaciones tampoco, quiero resultados. Tú estás diciendo y eso fue por lo que te... A mí no me gustó el sistema de contratación que tienen para el mandatario nacional México. O sea, sabemos que es un sistema político podrido y que sale, pues a lo mejor en tu caso, porque el hartado del pueblo ya estaba harto. A él le agradezco a Peña Nieto. Sí, sí. Gracias porque por fin hubo transparencia en las elecciones. Gracias, Peña. Sí, 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 sí. Pero eso no lo decías hace un año. No lo dijiste con Delfina cuando el caso de Alfredo del Mazo. En fin, como ahora sí te tocó, está bien. Ya estás ahorita de mandatario nacional. Ya estás. Lo que queremos ahora son resultados. Y te voy a decir lo siguiente. No puedes incrementar la deuda 10% porque al final de tu sexenio terminaremos con una deuda de casi 17 billones de pesos, equivalente al crecimiento que tuvo Peña Nieto. ¿Estás entendiendo? No puedes mentirle a la gente. No quiero que engañes a la gente. ¿Por qué le dices que no va a haber deuda si está aquí, aquí en el documento del presupuesto 2019, un crecimiento neto de la deuda de 580 mil millones de pesos? Ahora, Andrés. Pero se van a hacer muchas cosas, Gilberto. Eso no nos interesa. Estás gastando más que Enrique Peña Nieto. Y tú nos hablabas de que te ibas a ahorrar 600 mil millones de pesos al año de corrupción para que con eso se generara una velocidad de crecimiento de México. ¿Dónde están los 600 mil millones de pesos si es lo que estás pidiendo prestado? Vamos en proceso a eliminar la corrupción poco a poco. ¿Tú crees que pidiéndole a la gente que convenza a los huachicoleros de que ya no vendan gasolina de huachicol o pidiéndole a los delincuentes que ya no cometan delincuentes, ¿cómo se resuelve esto? Vamos avanzando. No estamos avanzando absolutamente nada. Ya no se entra en Maya, cancelaciones del aeropuerto, vamos avanzando. Por cierto, traes un problema. Un grupo que es el ZLL ya te está poniendo un obstáculo para tu Tren Maya que cuando hiciste una consulta pública para eso y cuando le ofreciste campaña. Bueno, pero tenemos haces bajo la manga. No, pero esos haces bajo la manga. Vamos al tema importante también de que este crecimiento 2% no me satisface. Quiero que te pongas a trabajar, que te pongas las pilas y que encuentres la gente que conoce la economía. No los Sergio Meyers, no los Octavio Romeros. Esos señores o el mismo Manuel Barlet que es abogado. ¿Qué sabe de un chip? ¿Qué sabe de un contacto eléctrico? ¿Qué sabe de un kilowatt? ¿Qué sabe de transformadores de media potencia? No sabe nada. En fin, vamos al tercer tema. Llevamos dos. Vamos a los resultados. Mira, aquí te voy a poner en crecimiento de México, te voy a poner una calificación de dos. En el caso del impuesto primor y la reforma energética, te voy a poner una calificación de tres de cero a diez. Vamos al tema de corrupción. Fiscal, ¿qué sirva? Ya estás persiguiendo a cuánta gente, cuántos directores están bien. O dos de cuenta nueva. ¿Y tú crees que le sirve eso a México? ¿Tú crees que la no recuperación del daño que nos han hecho a México satisface a los mexicanos? Yo te voy a decir que no a más. No hay espacio en las cárceles, aunque quisiéramos, Gilberto. Pero de aquí para adelante, todo será transparencia, cero corrupción. Y los que cometan actos de corrupción, directo a la cárcel. Pues no han metido a ninguno, no han metido a ninguno. Y terminas por ver que esos 600 mil millones de pesos no se han logrado. Amigos mexicanos, y mira Andrés, te tenemos de empleado. Hoy en el Palacio, a nosotros de nada nos sirve que digas que hay cerrado los pinos. Hay un estúpido mandatario estatal en Nuevo León, que también cerró la casa de gobierno. Y que también tiró la silla, la silla de estatal, que porque estaba embrujada. Y bueno, por cierto, te lo acaba de decir el nieto de Emiliano Zapata. Está embrujada, dice que la gente que se sienta en esa silla pierde la razón. Pero voy al punto. El punto esencial es que de nada nos sirva que digas que tienes ahorros aquí y allá si nadie ha notado en su poder adquisitivo absolutamente ningún cambio. Si nos traes más gasto. Para los ninis, ya están a punto de llegar las tarjetas con dinero. Que por cierto, es un total error que quiero que revises Andrés. ¿Cómo es posible que le pagues 102 pesos de salario mínimo a la gente que trabaja? Y a los que metiste en el programa de ninis, les vas a pagar 120 pesos diarios. Lo necesitan más, Gilberto. Los ninis requieren, requieren apoyo. ¿Y la gente que trabaja no? No, no lo requiere tanto. Como los ninis. Pero vas a terminar creando un ejército de ninis, como lo hizo Hugo Chávez. Eso fue lo que hizo precisamente Hugo Chávez. Tener una abuela de incondicionales que no hace nada. Ahora, yo no estoy diciendo que no apoyes a la gente. Es que siempre la gente que trabaja ha tenido muchos beneficios. Ahora nos toca a nosotros los que batallamos. Pero que no hace nada. ¿Entiendes? ¿120 pesos por no trabajar contra 102 pesos por trabajar? ¿Qué crees que va a pasar? Eso es una tontería. Ahora vamos al tema. Vamos al tema de la cartilla moral. En el tema de corrupción, la cartilla moral no sirve para nada. Y una vez te digo, si no hay consecuencias a la persona que comete un delito, no sirve para nada. Yo digo que te metas la cartilla moral por otro lado, no nos interesa. No, 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 no. A mí nosotros, no. Jadés, no. De contratar a los mexicanos en forma la mejor, para mí, muy podrida. Pero finalmente estás ahí de empleado. Te damos tres meses para que los mexicanos empiecen a sentir beneficio de tenerte de empleado. Ya no te queremos de candidato. Ya no andes para arriba y para abajo. Ponte a hacer tu trabajo. Porque lo que queremos es que los mexicanos reciban más dinero y sobre todo los que trabajan. Por cierto, a mí el tema central que tú tienes que ver es cuánto dinero le llega al bolsillo a los mexicanos. Si tú prometiste que si íbamos a ahorrar 600 mil millones de pesos por la corrupción, ¿dónde están? Si lo que vas a gastar es un 10 por ciento más de lo que gastó Peña Nieto. Vas a gastar 50 por ciento más en propaganda. Estamos hartos de escuchar que el gobierno de México hace propaganda en la radio, hace propaganda en la televisión y no sirve para nada. No, 50 por ciento más no. No, es 50 por ciento más de comunicación social. Claro que sí. Claro que sí. Es 49 por ciento más de gasto en comunicación social. Tú mismo te reías de lo que gastaba Peña Nieto. Por eso te acabas de gastar 50 por ciento más. Me le vas bajando. Me le vas bajando. Tienes cero de calificación. En el tema de corrupción no has hecho nada. Esa es la verdad. No has hecho nada. Vamos al tema de austeridad. ¿Sabes cuánto nos cuesta cada diputado y cada senador? Un poco. 21 millones de pesos al año. Volvieron ustedes otra vez a engañar al pueblo a darle a tole con el dedo. Y eso no me gusta, Andrés. Ya te lo he comentado varias veces. No me gusta que le digas a la gente mentiras, que la engañes y la traiciones. Porque resulta que se van a gastar 13 mil millones de pesos en la Cámara de Diputados y Senadores cuando se hablaba de bajar los sueldos. Pero resulta que nos siguen costando 20 millones de pesos al año cada diputado y cada senador. Bueno, pero el trabajo es muy pesado. No, prometiste quitar los pluris. Tienes que reducir el tamaño del Congreso del Estado. Te calificamos con tres. Porque además, en este año 2019 estás pensando gastar 16 mil millones de pesos. ¿Tú crees que la gente es estúpida? ¿Crees que tienen dos dedos de frente? Les hablan de ahorrarte la pensión de los expresidentes, que son 25 millones. Ya la eliminamos. A ver, ¿cuánto va a recibir un moreno en el 2019? No, son 1.400 millones de pesos. Ahí está el ahorro. Necesitamos que le quites el dinero a los partidos políticos. Necesitamos que... Para eso te contratamos. Vivimos en un México democrático, Gilberto. ¿Democrático? Tú eres el dueño de Morena. Por cierto, ¿ya encontraron trabajo tus tres hijos? Ya tiene casi 40 años y no se han hecho nada. Están buscando, están buscando. Sí, están buscando desde hace mucho. Van a recibir el sueldo de Nini. Y no sé cómo se andan pasando en París y en Madrid. Si los señores ni siquiera han estado dados de alta nunca en el Semino Social. El avión presidencial ya va para afuera. Sí, va para afuera. Ya está de fuera, pero sin para nada. Porque resulta que no te has ahorrado ni un peso. Y vamos al tema ahora de transparencia. Olga Sánchez Cordero no ha presentado su 3 de 3. Esteban Moctezuma Guarragán no ha presentado su 3 de 3. Y mucho menos Alfonso Romo. ¿Qué va a hacer? O sea, es porque tienen un ranchito nada más. O algo pequeñito. Por eso. O hacemos transparente las cosas o no. Te voy a dar un mes más para que resuelvas esto de la transparencia. Porque ¿cómo es posible que la Secretaría de Gobierno, el jefe del gabinete y el secretario de Educación, sean los que ponen el mal ejemplo de ni siquiera hacer su 3 de 3? Te lo exijo para la siguiente reunión. Tiene cero calificación en transparencia. ¿Qué por cierto? No. Fíjate bien lo que te voy a decir, Lucas. Y quiero que te pongan las pilas. Tú fuiste de los que más se quegaste del FOA Pro. Sí. Bueno, muy bien. ¿Sabes lo que hiciste al cerrar el aeropuerto? Que por cierto, estoy de acuerdo contigo en que lo hayas cerrado porque hubo un impacto en los equidatarios. Por eso, pero no has resuelto el asunto. ¿Dónde están los contratos corruptos? ¿Dónde están los empresarios que se enriquecieron? Por eso. Vamos a pagar bonos. Muy buenos. No se preocupen. Sí, sí. Efectivamente. ¿Pero con dinero de quién? Del pueblo. Sí. Vas a gastar tanto como la mitad del FOA Proa. Porque no le has dicho a los mexicanos que el pago de los bonos lo van a pagar los mexicanos. Los 160 mil millones de pesos. Muchas gracias, mexicanos. Para que se vieran beneficiados los dueños de los bonos con el premio por adelantado. Esa es la verdad. Y por eso, en este caso, te vamos a calificar la verdad con tres en el tema de transparencia. Vamos al tema de seguridad. Bienestar y seguridad. Mira, Andrés. Ando muy preocupado. Sobre todo porque tú has corrompido el lenguaje. Usas el mismo lenguaje. Vamos bien. Sí, eso es lo que dices todos los días. En corrupción, vamos bien. Sí, sí, sí. Es lo mismo que contestó la persona que venía cayendo del décimo piso y cuando pasó por el tercero, ¿cómo vas? Voy bien, hasta que no se estrelló. Mira, te voy a decir lo siguiente. La gendarmería que se quiso convertir en la ley de seguridad interior, ahora tú la estás presentando como una forma que militariza al país en forma permanente. No, vamos a explicarle bien a los mexicanos. Recuerda que soy tu jefe. Mira, ya entiendo todas tus excusas, explicaciones y que te den tiempo y que no, llevas 40 años viviendo el sistema. Por favor, Andrés. O sea, sabemos, aquí no nos podemos ser tontos. Aquí estamos a solas, jefe, colaborador y quiero que te pongan las pilas y no estés mintiéndole a la gente. Porque deben de saber que lo que se llama estado de sitio, estado de excepción, en cualquier país democrático, es cuando tú mandas los militares a las calles por estado de excepción o estado de sitio. Ahora resulta que lo vas a hacer un cambio en la Constitución. La guardia. Sí. Como en Inglaterra. No, esa ni es ninguna guardia. ¿Cuándo has visto al ejército de Inglaterra en las calles? No, lo que se debió haber hecho, y tú lo sabes, pero desafortunadamente tienes un señor que era el interlocutor de Vicente Fox cuando fue su secretario particular y fue jefe de campaña de Cedillo que se llama Alfonso Durazo, que siempre ha sido el interlocutor con los carteles y resulta que te presenta la misma gata revolcada en lo que le llamaban gendarmería o la guerra contra el crimen organizado, ahora la convierten en en Guardia Nacional Militar. Error. Porque tú lo que debes de hacer, que por cierto estás centralizando más, la federalización la estás cortando y resulta que lo que necesitamos son policías estatales competentes y profesionales. Te pedimos que en esa ley sea una ley transitoria por tres años porque eso no fue lo que prometiste o ya se te olvidó que dijiste que el ejército de los cuarteles. ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? No, lo dijiste más de siete veces. No lo mencioné. No, pues ya sabemos que tienes un problema que se te olvidan las cosas, pero la verdad es que el amparo que se ganó en la Suprema Corte de Justicia contra la Ley de Seguridad Interior te mandaba un mensaje de lo que queremos los mexicanos. No estamos pidiendo de la noche a la mañana, pero estamos pidiendo que los militares que no están preparados para ser policías, están para defender la soberanía nacional sea una ayuda transitoria y se comprometan los mandatarios estatales a hacer las cosas para las que les pagamos, que es tener una policía estatal confiable con control de confianza profesional y seria. Entonces te pongo en esta parte de bienestar que por cierto están decreciendo los homicidios. 65% más de ejecutivos en tu primer mes con respecto al último mes de Peña Nieto. Mira Andrés, nosotros vamos con hechos y datos, vamos con hechos y datos. Cuando decimos que a veces parece ser que la esperanza está siendo una esperanza fallida, te voy a decir lo siguiente, ¿cómo te atreves a autorizar y lo van a sentir este mes de enero muchos jubilados que tienen sus ahorros de su jubilación, viudas, gente que hizo un esfuerzo toda la vida de que les vas a retener el doble del rendimiento. No del rendimiento, el doble del interés o del impuesto de retención lo duplicaste. Tú dijiste que no iba a haber más impuestos, pero duplicaste la retención de dinero a los ahorradores. Escuchen lo que les digo, mexicanos. Como tú sabes, cuando tú tienes unos ahorros en el banco, producto de tu jubilación, producto de trabajo, si eres una viuda, un viudo, etcétera, y que con eso vives, te retienen un impuesto. ¿Sabías tú que a partir del 1 de enero del 2019 te van a retener el doble? El doble. 100% más de lo que te retenían. Lo vas a notar de inmediato en esos intereses con los que vives tú como jubilado, como pensionado, como retirado, como viuda. El doble. Sí, no es un impuesto nuevo, pero se duplicó el que existía. ¿Tú crees que es cumplir eso la promesa? Mira, te voy a poner cero. Cero, Andrés. Estás evaluando muy poco tiempo, Gilberto. No, 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 la Cámara de Diputados y Senadores tiene mayoría de morena, que fueron los que autorizaron esta retención al doble de impuesto para los ahorradores, la gente que ha hecho todo un esfuerzo y que sus ahorros de toda la vida ahora van a pagar el doble de retención, el doble desde septiembre primero del 2018. O sea, los Monreales, los Muñozes Ledo, los Martín Batre, las Tatianas Cloutieres y toda esa bola de gente parece que se junta nada más para joder al pueblo. Quiero, no, Morena, Morena no ha hecho nada por la población. Esperanza de México. Puro Prián RD. Vamos al tema entonces de México en el mundo, que es el punto número siete y con el que terminamos. ¿Cómo te atreves a apoyar y marginarte del Grupo Lima, inclusive de la Organización de Estados Americanos, para avalar la reelección de Nicolás Maduro, que es un dictador, asesino y antidemócrata, que porque no te quieres meter en otro país. No metiéndote, te estás metiendo más porque estás avalando. Inclusive vas a mandar a esta piltrafa de Fernández Noroña, que por cierto es el tipo más hipócrita. Yo quisiera que ya no corrieras. ¡Ojo, ojo! El tipo fue de los primeros que levantaban la voz para no pagar el impuesto a la gasolina. Inclusive ponía contra la pared a los gasolineros. Ahora resulta que ahora que es diputado y que vive del pueblo como ha vivido toda la vida, pero ya ahora sí le dieron su curul, resulta que lo vas a mandar a Venezuela y él ya no dice nada del impuesto primor. ¡Ojo, amigos! La promesa de quitar el impuesto a la gasolina no estaba basada en el costo del petróleo ni las refinerías. Estaba basada en quitar un impuesto que no lo cobra ningún país y que aquí es de ocho pesos por litro. Pero volviendo al tema, ¿cómo te atreves a mandar a un mexicano a representarnos con un dictador, con un verdadero dictador? Tenemos que darle el beneficio de la duda, Nicolás. ¿Beneficio de la duda? Debemos ser educados. Un millón cuatrocientos quince mil es lo que lleva de inflación en su último periodo. Es un tipo antidemocrático que corrió a la asamblea constituyente igual que Hugo Chávez. Al señor le habla un pajarito igual que a ti a veces parece ser. ¿Por qué nos apoyó en su momento, Gilberto? ¿Con qué nos apoyó? Pues que íbamos a ser la esperanza de México. La esperanza fallida en el caso de Venezuela. Bueno, ese aval que tú estás dando a la parte bolivariana que Venezuela ha sido un país tan bello y está totalmente en la ruina donde las fotos que muchas gentes en el mundo vieron vieron de las filas por la escasez de gasolina se empiezan a aparecer a Venezuela y no más falta que al rato nos digas que para las tortillas hay que hacer cola y que nos digas que hay que hacer cola para los productos básicos. Hoy el tomate está a 50 pesos kilo, el chile serrano está altísimo el kilo y todo ¿por qué? Porque tú no te das cuenta que se tiene que transportar y que de por sí pagan ya a 8 pesos más el litro de diésel o 9 pesos más el litro de diésel. Ahora resulta que los transportistas se la pasan haciendo cola y eres incapaz de decirnos cuándo va a regresar la gasolina y el diésel. Por no haber menos contaminación gilberto. Sí, sí, ya sabemos que Claudia Chamberlain ahora resulta que la gente tiene que ir a las gasolineras de acuerdo a la placa del carro. Miren, esto ya lo vivió Venezuela y me lo arreglas Andrés López o te revocamos el mandato no a los 3 años como tú te estabas protegiendo te corremos antes de que cumplas el año. Te vamos a despedir te vamos a dar este mes este mes para que resuelvas porque resulta que hoy además la soberanía de México está en riesgo porque el imbécil de Marcelo es verdad que por cierto yo no entiendo cómo pusiste este cuate que es de la gente de Salinas es bueno es bueno bueno para qué si la línea adorada empinó a la Ciudad de México y firmó el pacto migratorio para que permitiéramos la entrada de africanos centroamericanos bienvenidos bienvenidos sean y no sólo eso 36 mil millones de pesos para apoyar a Centroamérica cuando hay 50% de pobreza en México y ahora resulta que los privilegios que tiene un migrante que supuestamente va en marcha hacia los Estados Unidos donde el señor Trump nada tonto está levantando el muro y lo va a lograr levantar nos deja a México creando centros de refugiados no queremos ser como Canadá y esos países de primer mundo que aceptan migrantes sí pero migrantes en forma legal no gente que ahorita como el problema que están viviendo en Tijuana de que traen 745 maras salvatruchas que ya no hayan y que se vinieron dentro de las caravanas de los hondureños nicaragüenses y gente de Guatemala por cierto ese asunto de darle dinero a Centroamérica cuando lo necesitamos nosotros verdaderamente es una hipocresía yo no sé con quien le hiciste esa promesa si a Daniel Ortega o se lo hiciste al tipo este Orlando Hernández de Honduras o se lo hiciste al señor Nicolás Maduro pero estás mandando dinero para procesos donde hay dictadores socialistas que están acabando con sus países y que ahora resulta que los mexicanos tienen menos privilegios que los migrantes y es un ataque directo a la soberanía cero de calificación no, no estamos mandando nada cero de calificación Andrés mira Andrés el ciudadano es el jefe el ciudadano manda a mí de los dientes para afuera no nos sirve de nada que digas que te debes al pueblo porque además hasta en eso te equivocas yo le pertenezco al pueblo esa frase ya la había dicho Hugo Chávez por cierto sé que eres admirador de él igual que la Dolores Padierna el Fernández Noroña el Héctor Díaz ese tipo son líderes líderes sociales admirables sí, comunistas líderes sociales comunistas como Héctor Díaz Polanco y no se diga la Dolores Padierna y bueno el tema central es que los ciudadanos nos estamos organizando tú ya conoces del Congreso Nacional Ciudadano de hecho todo tu ejército de ninis a los que les pagas mis bots sí, tus bots para estar aquí llenándonos de insultos a todos los mexicanos estás polarizando y tú mismo como cabeza de ellos deberías decir que entren a un debate adulto un debate de altura a que argumenten cosas a que refuten en lugar de abusar tus palabras ellos requieren lonches por eso pero tú lo que estás es creando una polarización y una división de los mexicanos llamándoles a todos los que no creen en lo mismo que tú crees fifís señoritingus pirurris etc tú eres el creador de la división en México no, no, no ustedes polarizan y hacen un complot años haciéndome el complot pero ya estamos aquí de pueblo mexicano sí, pero no estás haciendo nada no estás haciendo nada no han logrado ningún resultado la gente no ha notado absolutamente en su bolsillo ninguna mejora todo lo contrario están hoy los índices de violencia más fuertes que antes está el problema de que vas a endeudar más a México tenganme paciencia sí, pero la paciencia tuviste 18 años para preparar tu plan 12 años para preparar tu plan y te uniste con puras ratas que por cierto todas andan en la calle todas todas están en la calle porque los perdonaste trabajando trabajando en usar el dinero de los mexicanos bueno dentro de tres meses donde sea los mexicanos estamos organizando ya se empiezan a ver los movimientos de chalecos amarillos y de muchas organizaciones para actuar como mandantes constitucionales porque el ojo del amo engorda el caballo así es que de aquí en adelante no nos interesa la rueda de prensa donde duermes a la gente en la mañana tienes que rendir cuentas y hoy las cuentas no te están saliendo bien te vamos a dar más tiempo pero no creas que los tres años que tú estabas pidiendo porque te vemos cada vez más haciendo un México suela que no es lo que quieren los mexicanos sí, lo niegas pero la verdad es que en los hechos lo apoyas y tan es así que estás mandando al Fernández Marañas allá y tan es así que utilizas las frases de Hugo Chávez y tan es así que has creado escasez de productos cuando en nuestra vida nunca habíamos vivido eso ahora resulta que los que se ven beneficiados son las gasolineras privadas las que tienen directamente ductos que los abastecen porque tú cerraste los mismos de Pemex ¿quién se beneficia? ¿las gasolineras internacionales? no, el pueblo no el pueblo está haciendo fila mira Andrés en todos los rincones de México nos estamos organizando en células ciudadanas y tienes que reconocer que la voz del pueblo va a ser organizada pacífica pero firme para poner en su lugar a los servidores públicos y funcionarios que no funcionan o que no nos sirven y en particular quiero que tengas respeto por los mexicanos y dejes de engañar dejes de mentir y no nos traiciones con las promesas que hiciste para atrás la reforma energética para atrás el impuesto a la gasolina para afuera los pluris y quitar el dinero a los partidos políticos tengan paciencia esos son los mandatos no, te damos este año te damos este año Andrés, muchas gracias por haber estado aquí gracias todos te dimos amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video